J. J. Benítez, Almudena Grandes, J. R. R. Tolkien, Paul Auster, Leonardo Padura, Mario Vargas Llosa, Enrique Vila Matas con increíbles precios, este miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de junio desde las 10 de la mañana. A 7, 0, 0 p.m. Andina, pensando en los amantes de la lectura se realizará por primera vez el outlet de Libros Planeta en el distrito de Magdalena, que contará con más de 7.000 libros y 1.600 títulos a muy bajos precios y con descuentos de hasta el 60%. Con el objetivo de seguir promoviendo el interés y hábito por la lectura, los fanáticos de literatura clásica podrán encontrar nuevas y originales obras de diversos géneros como historia, filosofía, narrativa, novelas. Y poesía, y para los pequeños en casa, se ofrece como alternativa de lectura entretenida cómics y libros ilustrados para aprender y los infaltables de sus series y películas favoritas. En el outlet de Libros Planeta estarán a la venta libros de todos los sellos editoriales de la casa como Seis Barral, Tuskets, Paidós, MC, Planeta Junior, Parragón entre otros, junto a las grandes publicaciones de los reconocidos autores como J. 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 Benítez, Almudena Grandes, J. R. R. Tolkien, Paul Auster, Leonardo Padura, Mario Vargas Llosa, Enrique Vila Matas con increíbles precios que van desde los S. 9,90. J. El evento, organizado por Editorial Planeta, estará abierto al público los días, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de junio desde las 10 a.m. J. A 7 de la tarde y se llevará a cabo en su nuevo local, ubicado en la avenida. Juan de Aliaga 425, en el distrito de Magdalena, edificio Prisma Business Tower, sala de Auditorio 103. Notas relacionadas, Kim Jong-un reaccionó así cuando Donald Trump hizo bromas sobre gordosdomicilios.com usa gamificación para dinamizar ventas durante Mundial de Fútbol y Nova Schools contará con más de 2.500 docentes para el 2019 Publimetro.p. Juan de Aliaga 525, en el distrito de Magdalena, edificio Prisma Business Tower,